¿Qué pasa chavales? Un nuevo video y bien tenemos aquí un nuevo gameplay y en este caso no, nos vamos a dedicar a abrir 25 cajas de suministro Ya sabéis, los saludos aparecerán en una imagen a mi izquierda, con lo cual vamos a ello Gente, debo decir que hoy tengo 39, más de 39, 39,1 de fiebre Con lo cual digo, pues vamos a hacer un vídeo aquí que esté bastante entretenido abriendo cajas que ya avisé yo el otro día que tengo ganas de hacerlo Así que nada, vamos a empezar por los raros, o mejor dicho, por los comunes Está épico, atención que tenemos aquí una buena, a mi me encantan los trajes, eh, porque es realmente lo que marca la diferencia entre una cosa y otra Con lo cual vamos a seguir abriendo, no sé de qué tamaño quedará el vídeo, nunca he hecho un case opening Debo decir que no he comprado ninguna, sino que todas estas me las he conseguido yo a base de órdenes a diario Con lo cual me he metido un vicio bastante guay para pillarme, como digo, estas 25 cajas Y por aquí no tenemos nada, estos son los normales, tío Luego yo quiero ir con más calma, con los raros, aunque puede ser que aquí entre tanto normal Con el tema de los duplicados consigamos bastantes puntitos Y luego, luego, puede ser que venga algo épico o chachi piruli con los raros Ahí sí que lo voy a tomar con más calma, así que nada, vamos a ver si nos quitamos estas cajitas del medio Parece que de momento solamente nos ha tocado algo Ojo, esto es legendario, eh, es gif Con lo cual, esto también aplauso lento, tío, vale, vale, vale Esta es súper, súper cheto, eh O sea, vale, me ha gustado, me ha gustado esta última cajita Vamos a seguir dándole caña Tenemos a ese compañero ahí enfrente que está ¡Ojo! Vale, vale, se viene, se viene Musculitos, épico Vale, luego le echaremos un ojo Me imagino que este gesto será rollo abrir Bueno, mejor dicho, forzar ¡Ojo! Tenemos otro épico ¡Vamos! ¡Alcón de guerra, loco! Vale, 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 me gusta, me gusta, me gusta Estoy haciendo ya aquí círculo Estoy haciendo aquí círculo con todos y vamos a ver que Ya nos sigue tocando Por aquí tenemos llama de guerra Común y legendario Visita a domicilio Luego le echaremos un ojo Luego le echaremos un ojo Así que, con calma, con calma, con calma No hay prisa Vamos a ver, por aquí tenemos otro épico, eh Atención que tenemos la serpiente duplicado Por este me tiene que dar 406 Es un huevo, eh, es un huevo Es un huevo, está bien, está bien, está bien Una lástima Porque yo esperaba algo por ahí más pepino A ver si no se termina petando esto Vale, duplicado, duplicado y duplicado Vale, pues nada Esto no ha sido todo lo épico que podría haber sido Pero bueno, son los comunes Así que, nada Ojo espía por aquí, duplicado Tenemos este git también por aquí Guerra patriótica Y nada, por aquí ya cero Con lo cual Vamos ahora con los raros Que hay más Hay más, hay más Que los propios Suministros normales Con lo cual Hay 13, eh Hay 13 Podemos hacer la épica O podemos Llevarnos un pifiazco, eh Aunque debo decir que ya Estoy bastante contento con lo de antes Ojo, tenemos aquí px 10 minutos de px Y todo junto Esto es rarete Así que, nada Contento, contento Todos los px son buenos Porque estoy subiendo prestigio como un loco Y bueno Es lo que toca Vale, legendario Tenemos aquí ataque por sorpresa Está bastante guapo Luego, como digo Pasaremos a verlo Y estaremos un tiempo por los menús Tranquilamente Viendo a ver que tal queda todo Vale, por aquí tenemos 5 minutos de puntos Eh, por aquí tenemos otro raro Vale, vale, vale Me gusta, eh Me gusta, me gusta, me gusta Por lo pronto llevamos un traje Que eso para mí Bajo mi punto de vista Es lo más cheto Así que nada Por aquí 10 minutos de px De división adicionales Muy bien Me parece estupendo Vámonos por aquí Quizás aproveche ¡Aojo! ¡Vale, vale, vale! ¡Me encanta, me encanta! ¡Imperio! La tipo 100 Este arma la utilizo Con lo cual la tengo ya desbloqueada Está bastante guapo, tío Es como si fuese un tanque Este verde guerra Con este rojito por aquí Me gusta, me gusta bastante Además Lleva los colores del canal Con lo cual Va a estar bastante chulo Vámonos con el siguiente Vale Por aquí tenemos 2 raros Y un común Pues de acuerdo Vale, por aquí tenemos Otros 10 minutos de armas adicionales Nos estamos llenando full, eh De cositas Vale, por aquí que tenemos Vale 3 raros Bueno, 2 raros y uno normal Por allí No está mal No está mal Ya sabéis que todo esto Son artículos de colección Con lo cual pueden venir bien ¡Ojo! ¡Vamos, eh! Ven aquí Tenemos un gesto nuevo, eh Tenemos un gesto nuevo Vale, me gusta, me gusta, me gusta Yo soy muy de spamear esas cosas Así que Vamos ahí con calma Vale, vale Otros 10 minutitos De px Armas adicionales Nos quedan 4, eh Nos quedan 4 Así que vamos con calma Vale Normal, normal y normal Estoy mirando ya por aquí Creo que llevo 5 de estos, tío Creo que Me va a dar tiempo A subir un prestigio Así casi que del tirón Me echa corta Bajas y nudillos Este gesto me mola Me mola, me mola Se lo he visto yo por ahí A los guiris Y... Está bastante... ¡Ojo! Tenemos un legendario ¡Heroi! ¡Un heroico! Montaña 2 ¡Madre mía! Con lo que a mí me gusta El francotirador ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Flipa, loco! ¡Flipa! ¡Ahí va! Vale, vale, vale Nos queda el último Nos queda el último A ver, eh A ver ¿Vale? 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 Y esto lo tengo Vale, 112 No está mal No está mal No está mal tampoco Vamos a echarle un ojo aquí A todo Vamos a darle Un ojo Primero a las empuñaduras Tío, primero a las empuñaduras Vámonos por aquí Vámonos por aquí Soldado Divisiones Vale, ¿cuánto tenemos por aquí? 25 minutos 1 hora y 5 Chaval, de 25% de PEG y de división Vale Por ciento de arma 50 minutos Y 25% de lo otro Vale, informe Tarjeta de visita Vámonos primero con esto Creo que nos ha tocado la PPSH Rollo GIF Esta también tiene pinta de que se mueve Esta es la STG, ¿no? Sí Fusil de asalto 44 De acuerdo Yo quiero la PPSH que se mueve, tío Vale, esta aquí también tenemos rollo Capitán América Las flores Las flores que creo que yo la llevaba algo parecido en el Black Ops 2 Rollo toma tus flores porque te han muerto, ¿sabes? Nada, era bastante simbólico Yo quiero ver aquí la PPSH Es que no sé si es la PPSH, tío Vale, vale Esta se mueve, esta se mueve Esta, 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 esta Chaval, la PPSH, efectivamente Vale, pues nos la ponemos Vamos a seguir mirando por aquí, tío Vamos a... Ya que nos ponemos Pues vamos a ver si nos quitamos del medio el verde Porque a mí me toca mucho la moral Porque a veces se buguea Y aunque le pases por encima Esto sigue saliendo aquí Así que nada Vamos a ver, por cierto Este es el que he llevado ya hasta ahora Está bastante guapo Y nada, tío No hay más por aquí Con lo cual, mira Estándar Vale, vale, vale Empuñadura, gente Empuñadura Bueno, gesto Ya que estamos aquí Glamor y aplauso Vale Flipante Vale, este me mola Me lo voy quedando por ahora Musculitos Este me mola más, tío Esto heavy Este por aquí Nudillos Vale, vale, vean Espérate El de nudillo vamos a cambiarlo por El madre mía Vamos aquí con el nudillos Vale, vamos a seguir mirando Hola de lucirse Nah, este no me gusta Bastante sencillito Bastante normal Gracias Este es rollo japonés, ¿no? De cuando te haces una pelea ahí de judo o algo Ven a por mí Vale Este Este está muy guapo, tío El pulgar abajo, ¿no? Tío Porque esto es muy Muy, 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 muy Que hay máquina La repera Madre mía Venida por mí Este, 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 este A ver, compañero Quiero asegurarme que sea Ahí, 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 ahí Vale, 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 vale Venida por mí Vamos a ver aquí el musculito Que no creo que lo quite Muy épico tiene que ser este Aplauso lento Nah, ese no me gusta No me gusta Vale Eh, ven aquí Tú Ven aquí Vale, pues este me mola también, tío Esto me mola también Y yo creo que, mira, por renovar Por renovar Vamos a quitar el de los nudillos Que ven aquí Vale, estupendo Estupendo, estupendo, estupendo Vámonos ahora A por las divisiones Vamos a ponernos aquí la pistolita La pistola, la pistola Vale, de acuerdo Nos ponemos esto Nos venimos aquí Empuñaduras Eh, esto lo cambiaron, eh Por cierto Cuando iniciaron todo Eh, solamente se veía Una cosita así como transparente y tal Y ahora se ve A 100% completo No sé si en consola sucedería Pero en PC ya os digo yo Que sí Por aquí me tiene que salir la verde, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver si me quiere salir alguna, tío Pues no me quiere salir la verde, loco Buah, pues Antes me tocaron un huevo Con lo cual yo ahora Pues no sé yo Cuál es la La nueva, tío Circo volador Dice el nota Monstruosidades Esta está guapa Siempre preparado Vale, pues nada, tío Pues nada Si no me quieres nombrar en verde Si no me quieres nombrar en verde Nada, pues Estoy entre esto, tío Ojo, la tengo aquí de madera Está bastante guapa Vamos a probarla, de hecho Vamos a ver qué tal funciona Esta pistolita Y nada ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Hemos dicho que en divisiones Montaña Aquí tenemos el francotirador canadiense Y el montañero 2, ¿no? Vale, va Está muy guapa Está muy guapa Además es heroico, tío Tiene aquí los acabados en dorado De la cremallera Esto también Me imagino que esto se verá Un huevo in-game, tío Pero es lo que toca O sea, mejoramos el pelocho normal Y tenemos aquí el heroico, tío Está bastante 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 Rotillo Así que nada El otro traje El otro traje Yo creo que lo vamos a tener aquí En infantería Con lo cual Vale Infantería holandesa Legendario No está mal No está mal Las cosas como son, gente Está guay Está guay Está guay Me parece fructífero esto Y el médico de los Estados Unidos Este está todo reventado De la vida, tío Espérate Pero primero vamos a Vamos a tocarlo Para ver si lo podemos quitar Vale, vale Regimiento de dragones Infantería de Estados Unidos Infantería de Estados Unidos Infantería de Estados Unidos Vale, vale, vale ¿Dónde está entonces? Mira, vamos a cambiarnos el trajecito No quiero ponerme el regimiento de dragones, tío No quiero el regimiento de dragones Vale, este está todo reventado De la vida Pero el problema es que va de blanco, tío Y cuando va de blanco Pues puede ser que te partan el hociquillo Puede ser que te partan el hociquillo Vale Por aquí no encuentro yo la de antes Así que nos vamos a ir quedando con esta Con la normal Vamos a venirnos No, tío En montaña, no creo En aerotransportada Paracaidista Paracaidista y... Vale, no hay ningún tipo de historia Rara por aquí, ¿no? Fuerzas épicas Pim, pam Vámonos entonces a blindada Nos quedaría entonces Hemos dicho Blindada Vale Y aquí en blindada Rata del desierto Vale, pero no es lo que yo me esperaba Y nos vamos a expedicionaria entonces Vamos a expedicionaria Médico estándar y legendario Guardia para canadiense Y aquí dentro de guardia para canadiense Tenemos aquí Este Este sí es el nuevo de antes, ¿no? No sé, pero me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo Pero esto aquí nos vamos a poner en la montaña Que lo tengo ya aquí bastante Bastante rotilla Vale, vale, vale Aquí en montaña lo seguimos teniendo todo esto, ¿no? Ahí en plan épico Vale, pues ya está, tío Aquí tenemos divisiones Vamos a ver aquí ¿Por qué me marca a mí esto aquí como divisiones? Vale, tenemos esto aquí Ah, vale Nos queda el camuflaje de la tipo 100 Vamos a ver ahora cómo puede funcionar esto Vale Esta orden de hoy ya me la he sacado Con lo cual nos venimos aquí a la ímper La ímper que es esta, ¿no? Que es tipo 100 épico Vale, solamente tenemos esta Con lo cual es Por huevo Vale, está muy guapa, ¿eh? Está muy guapa Puntería estable Fuego rápido Cargadores ampliados Y Y Nos vamos al campo de tiro Vamos a ver qué tal está Esta tipo 100 Vale, me gusta, me gusta, me gusta, ¿eh? Está muy épica, tío Vamos a darle aquí a esto para verla Está un poco destrozada, ¿sabes? Pero es Lo que hay, compañero Me gusta, ¿eh? Está muy cheto, gente Está muy cheto Yo Si alguno se la puede comprar y tal Pues mira Este hombre que hay que hacer aquí Elogiar jugador Dar una opinión Silenciar jugador Pues Vamos a elogiarlo, tío Yo que sé Me apetece Me apetece Vamos a ser buena gente Vale Esta por aquí De acuerdo La pepes Hemos dicho que antes me la dio Antes me la dio Repetida Repetida De hecho por aquí no me está marcando nada, ¿no? Y aquí yo lo que tengo es la FG42 Que me dieron un camuflaje muy, muy chulo El otro día Pero Pero no fue suficiente Disponible tras expedicionaria Prestigio 1% ¿Cuánto me queda para prestigio aquí de expedicionaria, tío? Vamos a ver aquí Vamos a venirnos aquí Vale Pues me quedaría acabar el 3 Que me queda en la mitad Y el 4 entero Sigue Huluki Vamos por aquí Vamos a dejar La de montañero Que la tengo aquí ya bastante guay Y bueno, gente Pues esto ha sido todo, tío Ha sido un vídeo un tanto escueto Ya que, como digo Estoy malísimo en la garganta Así que digo Pues mira, tío Suficiente Abrimos la cajita Que lo tenía pendiente Que os lo dije yo el otro día Y nada Pues bastante entretenido todo, gente Así que nada Un abrazo muy fuerte Como digo Los saludos Los habré puesto al principio Si eres nuevo Suscríbete Avísame en los comentarios Y aparecerás, eh Los saludos de mañana Así que nada Pues todo el mundo feliz y contento Y nos vemos en el próximo vídeo, gente Venga Hasta luego Disfruta con los videojuegos Y nos vemos en el próximo vídeo